Parado de la tercera pareja A ver, ¿cómo se llama? María Un aplauso para David ¿Eres toda la cuarta? ¿La cuarta pareja? ¿Cómo que no sabe? Ya está, ya está, ya está, vamos ¿La cuarta pareja? David Un aplauso para David Ya saben, nos vemos con vosotros por abajo Con energía, con fuerza y la fila la montáis vosotros igual ¿Solo grande o solo desgracia? La montáis por la pareja No la montáis entre todos, eh La fila la montáis desde la pareja sola ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y y y la fiesta no hay que ver padre, no hay tantora ni de los padres. Canarias son, traigo salsa con gente, tú a la mano. Canarias son, traigo salsa con gente, yo a la mano. Canarias son, traigo salsa con gente, vengan, ay! Canarias son, traigo salsa con gente, vengan, ay! Canarias son, traigo salsa con Jose, canarias son, traigo salsa con gente, vengan, ay, canarias, traigo salsa con gente, ¡Atención! ¡Las y grandes! ¡Atención! 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 Vamos a que se acervan de, ¿qué más se ha pasado? ¿Qué más? ¿Qué más se hace? León, Karis, y Lio. Vamos a que más se está planteando imposible. ¡A ver, este aplauso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!